¿Cómo? Usted, ¿no? Ella le habló, no fue a usted. Entonces, pues... ¿Y no le voy a rechazar una llamada? No le voy a rechazar, yo le puedo aceptar. Yo lo que siento va de que como... ¿Usted ha estado con... Con Alexa, o no han estado? Sí, porque lo estamos a defender ahorita. Ajá, no, pero... Ahorita, pero esto... Ayer, digamos, antier han estado cerca. Sí, no sé. Vaya. No puedo decir que sí. Ajá. Pero usted, ¿qué dice, Alexa, sí o no? ¿De qué? ¿De que sí han estado juntos ustedes dos? Anteriormente sí, estos días atrás sí. Ahorita porque se acaban de enojar. A las nueve, digamos, ya pasó. Literalmente, yo le voy a decir algo. Y no es por sacar cosas ni nada. Pero desde que... Porque él está teniendo un problema ahorita y la única que lo ha ido a apoyar fui yo. Es cierto. Así, la verdad. Ah, no, que no es cierto. Sí, Alexa está hablando en serio, don Paco. Y yo ando con ella, o sea, y ella... Ella lo apoyó también. Yo le dije, yo lo puedo apoyar de que... De que yo le puedo dar algo de comer y Alexa que pague el hotel porque ellos son pareja. Vaya, ahí está la realidad. Son pareja. Son pareja, pero se pelea. Vaya, entonces, si son pareja... Con Julissa no es nada. Una otra pregunta. ¿Por qué? Y me estoy diciendo, ¿por qué? Y aquí te voy a tocar. ¿Por qué me estoy comportando así? Como digo, Rebeca. ¿Rebeca, decí mi nombre? ¿No? Porque yo... Yo me estoy comportando... No voy a dar la cara, que allá la gente me la puede apagar. Yo me estoy comportando así por las cosas que estoy pasando ahorita, no estoy patrón. ¿El brindario con el agarro? Sí, pero yo te voy a decir algo. No es terminar, me voy a terminar. Estoy pasando estos momentos difíciles porque te conté lo que estoy pasando. Por eso que ahorita yo no encuentro salida, no sé qué hacer con mi vida al final. No sé qué hacer. Por lo que yo estoy comportando contigo así porque yo no tengo ni salida. Pero para eso uno también lo está apoyando y uno lo entiende. Pero que él esté. Yo le voy a decir algo. Yo también he pasado situaciones difíciles y peores que las que él está pasando. Pero nunca me he comportado así con nadie. Jamás, jamás. Y ustedes, los del canal, saben y me han visto cómo yo he andado, todo lo que yo he pasado y cómo estoy hasta el día de hoy. ¿Verdad? Entonces yo no puedo venir y decir comportarme de una manera fatal o de una manera negativa como una persona que yo sé que me va a estar ayudando y que me está apoyando. Y mucha gente lo sabe. Y mucha gente lo sabe. Entonces yo no puedo venir y tener esa excusa de venir y decir es que es porque me está pasando eso y yo soy así. No, mentira. Porque cuando uno, entre más complicaciones la vida esté pasando, es cuando uno más positivo tiene que ser. Porque entre más negativo, más cosas malas le pasa a uno, ¿verdad? Y así te voy a contar ahora. Ahora aquí, en el canal, yo me fui a leer. Y ya, 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 ya. Me fui a dejar de leer. De repente estaba leyendo un libro y no me lo conté. Me fui a leer un libro. ¿Sabes qué me pasó hoy? Sentí que las luces me habían sentado. Un libro se me recortó, se me fue. Se me fue la cara de la mesa. Y de repente sentí que los de la vinagre también tenían una camina. Y eso se me olvidó colgar. Ahora me pasó eso. Y ahorita yo no me siento así. Andar agarrando problemas. Y ahorita yo lo estoy haciendo porque yo no quiero. Y yo no quiero apagarse. Por eso que la policía, por eso que me da mucho. Por eso que cuando me vienen para la policía, ustedes se han sepidado que nunca me encontraron ni un delito ninguno. Jamás. Porque yo desde pequeño jamás, yo me he metido en delitos. Me han dado, me han dado ni a la gente. Me han dado robando por todo esto de aquí. Jamás. Y hasta yo he dormido en la calle. Y ya había no salido. Y ella se quedaba. Y por cierto, cuando la niña Ruth me decía. Yulisa, vámonos. ¿Qué decía ella? Perdón las palabras que voy a decir. Que como mierda, de la mierda, de la mierda. Que no sé qué, que no encuentro. Y yo le decía malas palabras. Y seguí. ¿Decía malas palabras? Bueno. Y al salir del problema, se quedaba conmigo. Y ya todos los días que yo me quedaba aquí en la calle, porque en ese momento también estaba pagando algo difícil. Y hace que ya quedaba. O no decir, no le voy a decir esa palabra a usted. Y ahora regreso. Y aquí tengo al entero y testigo de lo que pasó con usted. ¿Qué? Vean. ¿Te acordás? ¿Te acordás de la vez? Ella me está diciendo que yo, el día que estamos en el Morazán, que dice que yo, en el día que yo dependía también, que yo le pegué a él? ¿Cuándo fue eso? Aquí en cámara y en vivo. Usted sabe que él no le robó. Porque yo lo grabé. No se acuerda. Yo grabé. Por eso la policía no nos llevó a nadie. Porque yo enseñé las pruebas que yo había grabado, que quien la había agredido a él fue usted. ¿Y ahí? ¿Y en los comentarios qué están diciendo? Ya vamos a leerlo. No. No, yo le voy a decir algo. Yo grabé, yo grabé este incidente. Y por eso la policía no se lo llevó ni a ella, ni a ella. A los que estábamos involucrados. A los que estábamos involucrados. Nadie. Porque yo grabé. ¿Pero qué dicen los secretores? Por favor. Porque yo grabé y yo le dije, no señor. No, no, no. Miren, yo he grabado y yo tengo desde el principio del problema quien fue quien comenzó a golpear. Y yo se lo enseñé, yo se lo enseñé a la policía. Y la policía lo que dijo fue, solo le debemos registrar los documentos, se los registró a él, a todos. De ahí nos dijeron que dejáramos de hacer desordenes y que nos fuéramos cada quien para la casa. Pero en ningún momento él, ahí sí lo puedo defender y decir que no la tocó, porque no la tocó. La única quien golpeó y agredió fue Ruth. ¿Con la cangurera? Sí, con la cangurera y hasta el teléfono creo que jodió ese día, va. ¿Y terminaron ya dos o no? Sí, pero o sea, eso ya pasó, ya es pasado. No, pero el problema es que hasta ahora vino a decir eso. Pues sí, pero o sea, ya pasó. Pero nos dicen aquí... Si no se fueron a la cárcel, todo fue por mí, literalmente. Porque si yo no hubiera enseñado esta grabación, todos hubieran ido. La pregunta del millón dice, ¿con quién está? ¿Con Yulisa o con Alexa? Ahorita como vuelvo a repetir, no puedo estar ni con Yulisa. Sí, porque acá nos va a decirle aña Ruth que a mí me puede meter, me puede poner en demanda y es lo que yo quiero. ¿Con Yulisa está, no? No, yo no con Yulisa, yo como amigo me hemos quedado, porque no quiero que aña Ruth me va a decir que me vaya a poner en demanda. ¿Y por qué se sienta a la par de él usted, Yuli? Yo no sé, ella la pregunta. ¿Yuli? ¿Por qué se le sienta a la par? Bueno, ¿cómo? No me gusta sentarme, amigo. No me gusta sentarme. No me gusta sentarme. A la par de él, vaya, porque le gusta. Que le haya dudas a mí. Bueno, está bien entonces. Que le haya dudas a mi hija. Pero yo le puedo decir algo y le puedo hacer clara. Sí. Yo lo voy a decir clara. Y nunca me ha gustado la mitad de él. Nunca me ha gustado la mitad de él. A él mismo lo he dicho. Nunca me ha gustado la mitad de él con ella. Por eso yo, a mí nunca me ha gustado. Porque él se metió con ella. Nunca me ha gustado la mitad. Porque si ella no entría con él. A mí me viene a valer. Me vale todo. Me vale todo. Pero yo sé que yo voy bien de la salud de ella. Ahora. 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 Ella, como le voy a repetir. Lo que era mejor. Cuando le voy a repetir. Le voy a repetir. ¿Quién vino de mí? No, pero yo le voy a decir algo. Y aquí me vale. Quien se enoje, quien se enoje. Pero es la verdad. Yo le voy a decir algo. Y estoy con Ruth en este comentario. Estoy con Ruth. ¿A quién no estará de buses? ¿Puedo acá pide? Ella dice. Bueno. ¿Dónde está la comida? Estamos vivos, papá. No se preocupe. No se preocupe. Ay, no. Es que se vaya esta señora. ¡Aquí está la palabra de buses! Se te va. Ya andate. La Ruth le ha dicho a él. A ella que se aleje de él. ¿Lo ha hecho? Ella. Ella no se aleja. ¿Pero qué es lo que puede? ¿Qué es lo que debería de hacer él? ¿Qué es lo que debería de hacer él? Pero esperad Jesús. Él se tiene que levantar. Él se tiene que levantar. Y irse. ¿Pero dónde está? Tienes razón. ¿Ah? Verdad. Ah, entonces ahí está la cosa también, mi gente. La cosa no es uno de ellos. Ahí es donde no te entiendo. No te entiendo. No te entiendo. No te entiendo. Es un poquito más grande. Ahora vuelvo a repetir. Ahí sí estoy con ella. Entonces. ¿Pero quién es de la llamada? ¿Pero quién es de la llamada? ¿Quién es de la llamada? Es que no estamos hablando de llamada. Bueno, ahí estamos, gente. Aquí estamos. Esto no es de acabar. Mientras dice en un momento que sí está con él, dice, con Alenca, dice que no. Entonces, saluditos y bendiciones. Desde aquí les dejamos este videíto para que vean este relajo. No.